muy buenas chicos sean bienvenidos a mi canal espero me acompañen con esta nueva aventura que emprenderemos hoy espero mi contenido se desagrado y si es así les pido por favor me regalen un like y suscríbanse a este canal para poder seguir viendo más contenido como este hoy comenzaremos esta nueva serie se llama Dark Souls 3 es un juego de verdad excelente me encanta el 1 el 2 y el 3 este como fue el último que salió es el que más me encanta y la verdad ya lo he terminado varias veces y hoy quiero emprenderlo nuevamente pero ahora compartiendo este viaje con ustedes sin más comencemos los dejare aquí para que vean la intro del video del juego y vean que les parece estaré jugando también pvp con otros jugadores combates así y espero les guste estará chido estaremos jugando online para que nos puedan invadir y nosotros poder invadir y así combatir contra otros jugadores sin más comencemos esta es la intro muchachos ahí los voy a dejar hasta que termine y volver a hablar ok la intro la intro la 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 El fuego se despega Y los noles se despega No se despega ¡Gracias! 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 Ese es mi boss favorito Una gran batalla la verdad Nos espera contra él Me encanta su lore Y todo, es genial ¡Gracias! Es muy genial ¡Gracias! 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 Names established Undead y presencia, Y es que se es que la 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 Muy bien muchachos La intro acabó ¿Qué les pareció? A mí la verdad me encanta Como presentan A tres de los cuatro señores de la ceniza Porque son tres Son los tres jefes principales Por así decirlos Y el último Es el príncipe contra el que nos vamos a enfrentar Que fue por cierto El que salió ponidos a la corona Él es el príncipe La verdad yo en un principio pensé que era una princesa Pero no, resulta que es un príncipe Y es uno de los combates más difíciles Se podría decir Pero también uno de los más maravillosos Y encantadores De todos ellos Y bueno Estamos aquí Voy a hacerme un personaje Un nuevo personaje Voy a parar un momento el video Y cuando termine de hacerme el personaje Lo voy a reanudar Ok Ya vuelvo Pues ya listo chicos Ya quedó Ya quedó nuestro personaje hecho He elegido De todas las clases que hay He elegido Piromántico Porque La bola de fuego Que podemos lanzar con él Nos vendrá muy útil La verdad Podría elegir también caballero O guerrero Que la verdad también vienen muy bien Con el primer boss Pero He elegido Al Piromántico También porque la bola de fuego Para pelear a media distancia Está muy bien Así sirve que mientras respiras Tomas Estus Para recuperar la vida Y así Así que esperemos Nos vaya muy bien Con nuestro piromántico También porque Todas las piromancias Creo yo recordar No nos piden Destreza Ni inteligencia Que son Aquí En la pila Que está aquí Al lado Ahí donde dice nivel Bueno ahí están Todos nuestros stats Debajo de él Comentaremos siendo nivel 8 Vigor 11 Vigor 11 Aprendizaje 12 Resistencia 10 Y así Y así está Y conforme vayamos avanzando Podremos ir subiendo Nuestro nivel Y cada uno De nuestros stats Para poder utilizar Muchas mejores cosas Podemos subir la suerte Con la Cuando nos vamos Encontrando las cosas Más frecuentemente Cosas más raras Y así Y bueno Sin más Comencemos Me he dado cuenta Que el sonido Del juego está muy fuerte Ahorita le voy a bajar Un poco Para que se pueda Escuchar mi voz Adecuadamente Y hablando de mi voz Espero me disculpen Porque la verdad No tengo un buen micrófono Y estoy consciente De que mi voz No se va a escuchar Muy bien Pero espero Aún así No les moleste Este detalle Bien Aquí vamos saliendo De nuestra tumba Sin saber Quién somos Sin saber Por qué Despertamos Como un muerto viviente Puesto que nosotros Ya hemos estado muertos Y ahora hemos revivido Como un muerto viviente Que lo ha elegido La llama Como el héroe De esta historia Del Dark Souls Bien Ahora Bueno Primero Bajaré El sonido Vibración Vibración Música La bajaremos Un poco Defectos Voz Espero Así esté bien Y así veo Que está muy bajo Lo subiré Jugar online Ah sí Les recuerdo Estamos jugando online Por lo que veremos Algunos jugadores Pasando de vez en cuando Allí No No se verán con nosotros Se verán Transparentes Y Se desvanecerán Ahorita Espero Veamos uno Y vean a qué me refiero Ok Comenzamos con el primero Uno Dos Muerto Bien Esto que está aquí Son mensajes Son más que nada De tutorial No son de jugadores Porque los jugadores También pueden dejar mensajes Solo que En esta zona Están deshabilitados No puedes dejar mensajes Porque luego dejas Mensajes Trots Así como de Cae aquí Hay un tesoro escondido Y resulta que es un precipicio O un pozo sin fondo Y pum Mueres Pierdes todas tus almas Y Nada más te cabreas Pero al tipo Que puso el mensaje No le puedes decir nada Porque pues No sabes quién lo puso Ok Viene otro Ja 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 No me he olvidado De ese Muy bien Aquí arriba Hay otro enemigo Y No Bajó Bajó No Se levantó este Me he olvidado De ti Me comas ansias Para todos Hay Muy bien Ok Tengo tiempo Recuerdo que no he jugado Tiempo que no he jugado Así que ando un poco Frío Con lo que son los controles Pero Más adelante Esto se me hará más fácil Y Conforme vayamos avanzando El juego se me hará mucho más fácil Y a la vez Se dificultará más Puesto que iremos avanzando Encontrando nuevos amigos Haciendo nuevos amigos Y haciendo más amigos Ok Aquí enfrente Hay un enemigo fuerte Algo fuerte Eh En este momento Es muy fuerte Para nosotros Eh Como pueden ver Aquí hay sujetos peleando Miren este Él viene muy bien armado Con ese mega garrote Y Espero traiga una armadura buena Para poder luchar contra él Nosotros sacamos de nacer Como quien dice De vuelta Porque ya estábamos muertos Volvimos a nacer Y No tenemos un buen Gran nivel Pero Podemos pelear contra él Y vencerlo Y veamos como nos va Ok Ok Se lanza Golpe Para atrás Muy bien Muy bien Veamos Veamos ¿Cree que no seguimos Con el esa? Pues no Le damos dos golpes más Y retrocedemos Ok Va a lanzar unas cuantas Manoplas Buena Buena chaval Ahí está Le damos otro golpecito Se va a lanzar Nos acercamos Y le damos Mergetengue No le doy No le doy ni una Ok Hay que cuidar la estamina La barra verde Que es Lo que nos permite movernos Si nos la gastamos demasiado No podremos hacer Ni ataques Ni movimientos De esquivar Así que hay que cuidar Esa estamina Muy bien Mordida Golpe Golpe Oh Lo rompimos Lo rompimos Lo rompimos Rápido 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 Uy No alcanzamos Casi Nos da ese golpe Así que hay que tener cuidado Muy bien Se acerca Va a dar Manoplazo Golpe Golpe Nos retiramos Nos retiramos Muy bien Muy bien Estamos cerca de matarlos Y no nos ha dado Ni un golpe Pero Uy Jaja No hay que confiarnos Como quiera Amigos Ok Pum No No le dimos Quería darle la cola Pero no pasa nada Ok A veces tira una mordida A veces tira tres A veces tira cuatro Así que con eso También hay que tener cuidado Muy bien Tira Dos Tres Cuatro A ver Dos Tres Y vuelta Vuelta Muy bien Muy bien Y acá si la matamos Uno Dos Tres Robada Para atrás Ya está débil Ya está débil Aquí hay que aprovechar Alto Alto Ok Nos tiró Por emocionarnos Pero Seguimos ganando Muy bien Muy bien Estamos lejos de morir Eso Otra vez Lo herimos Lo herimos Uy Fallamos todas Pero él también falló Ok Va morir Vida No Manoplazo Y Full Muerto Ahí va Nos da una escama de titanita Que la verdad En este momento Es casi inservible Pero Más adelante La podremos utilizar Muy bien Esta pequeña alma Que nos acaba de dar Alma desconocida Creo No Alma de cadáver Olvidado Nos va a dar Más almas Con las que yo Anteriormente les dije Podremos subir de nivel Con ellas Es el número Que acabo de aumentar En la esquina Baja derecha Son las almas Que necesitaremos Para poder ir Yendo Subiendo De nivel Ok Me acabo de dar cuenta Que me di con ese salto Que di Pero no importa Ok Continuamos Continuamos Más adelante Aquí No queda nada Encontraremos Una hoguera En la cual Podremos descansar Y recuperar Toda nuestra vida Y Podremos continuar A ir por el jefe Como por el boss Que la verdad No está muy lejos Ahí está Ese es el jefe Ese que está ahí Ok No Ese que está aquí Allí enfrente Ese es de entrada Contra el jefe Y Hacia allá Esa torre Que está ahí Ese Es nuestro objetivo Principal En este primer capítulo Venciendo al jefe Podremos llegar A la torre Y ahí Terminará Nuestro capítulo Esa es Nuestra misión De este día Ok Descansamos Nos da un gesto Muy bien Y continuamos Ya no falta nada Aquí está el jefe Traté de hacer los videos Un poco cortos No muy largos No muy cortos Para Que ustedes No se aburran Y No se arten Y se desesperen También Les diré Que Estaremos jugando También Contra otros jugadores Haciendo Pwp Y cooperativo Pero esto será Más adelante Podremos jugar Pwp Contra otros jugadores Igual Como les dije Cooperativo Así Eso Nos facilitará Uy Ese de allá Nos estaba molestando Hay que matarlo duro Eso Nos darán Más adelante Nos darán objetos Con los cuales Podremos jugar Pwp Y cooperativo Pero nos dan El de cooperativo Y ya Un poquito más adelante Nos dan Un orbe De ojo roto Ojo rojo Roto Con el cual Podremos invadir A otros jugadores Y Eliminarlos Tratar de matarlos Sartarles Y Pues arruinarles Verdad El juego Por un Corto Pero una vez Pero una vez Que le sacamos La espada Podremos comenzar A hacerle daño En lo que Él se levanta Así que Hay que aprovechar Ese momento Me voy a curar En ese mismo momento Muy bien Veamos Esto lo quitamos Lo ponemos aquí Que por cierto No sé si mencioné Pero El piramántico Nos vendrá muy bien Contra este jefe Le podremos hacer daño Una buena cantidad De daño A distancia Antes yo recordaba Que lo inmovilizaba Pero creo que no Creo que a este no A la criatura Que va a salir Esto que está aquí Que se ve que Recorre todo su cuerpo O algo así Como si fueran ramas Pues esa criatura Va a salir Y Aquí en este jefe Creo que no No le pasa nada Si les lanzamos fuego Pero Contra otros NPC O enemigos Que tienen la misma 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 Oscuridad Digamos Esa criatura oscura Pues Si le lanzamos fuego Pues se va a enloquecer Y se va a mover Muy bruscamente Bueno Ok Ya comenzaremos El combate Comienza la marcha Sonora La marcha Sonora Muy buena Pues esto Ah no A ver esto Buena Buena Le va a como Largo de vida Uy Lo baja esto Muy bien Estos dos golpes Muy bien Muy bien Muy bien Hay que tener cuidado Y recordar que tenemos un escudo Golpe Nos vamos para frente Para un lado Otro golpe A la derecha Eso es Eso es Eso es Ok No hay que tener miedo Mezclamos Viene Falta Uno Dos Dos No hagas esto Estoy dando muchas pasadas amigos Y eso me quita tiempo Para activar Y para hacer ataque Las voy Contra los jefes No sirve De nada Ok Uy Creí que ese chino Lo iba a comer Pero no Ok Ya sale el enemigo Principal Va a lanzar Un mano Pasado Le levantamos fuego Juego Le hacemos mucho daño No trata de dar con la cola Pero no Otro juego Otro juego Como quien dice Oh my god Oh my god Nos dio ese ataque Pero Seguimos vivo Seguimos vivo Ok Si no lo vimos Ok 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 Ya se está poniendo Algo pejorito Le vamos a dar manualmente La verdad Ya me dio miedo Pero Todavía se puede A huevo La hicimos muchachos La hicimos Saltemos de alegría Hemos vencido El primer jefe Quédate ahí Oh si Y nos Hemos conseguido La espada En espiral Prendemos esta Hoguera Descansamos Y continuamos avanzando Como pueden ver Nuestra barra de salud Ha aumentado Eso es porque Nos hemos convertido En humanos otra vez Como les dije En un principio Estábamos Revividos apenas Como recién nacidos Y Nos convertimos En un muerte viviente Bueno pues Cada vez que matemos Un jefe Nos van a revivir así Nos darán Una humanidad La humanidad Claro también No solamente con los jefes También podemos conseguir objetos Con los cuales Podemos restanecer Nuestra humanidad Y tener más vida Y más salud Muy bien Veamos aquí atrás No hay nada Ok Y aquí hay algo Un objeto Bien Espada rota Todavía sigue siendo Mensajes del tutorial Creo que aquí Todavía no se pueden Escribir mensajes Tal vez sí No recuerdo Y Ok Aquí hay un enemigo Este Está ahí Quitecito va Pero no falta Que de repente Se levante Y nos quiera Hacer Van Las damos Un fatality Y muerto Muy bien Continuamos Me gustaría mencionar Aprovechar este momento Y decirles No solamente voy a estar subiendo Dark Souls No Tengo pensado subir varios juegos Tengo pensado subir Fortnite Apex Legends Incluso también tengo pensado Subir Arca Arca Evolver Creo que lo conocí bien Y otros fue ellos Que por ahí tengo En la lista Ok Carlos Yuri Las copas también El 4 Ahí lo tengo Alguna partidita buena Que pueda salir La subiré también Otro fatality Que tenemos Eso es Eso es Y este que está ahí Bien emocionado Quiere morir ya Pero Hay que decirle Que tiene que esperar su turno Eso es No hay enemigos por aquí Por ahí hay un perrito Ahorita lo vamos a ver Ahí adentro Ya podemos entrar Y Clavar una espada La espada que nos dieron La podemos clavar ahí Pero aún no quiero entrar Quiero que vean Este perro Este perro que está aquí Te voy a admitir Cuando lo jugué Por primera vez El 3 El Dark Souls 3 La verdad me asustó Ese perro Me mató yo creo Creo que recortar Que me mató Y estoy seguro Que caballos ha matado Aunque aquí no miro Ninguna marca De deshonra De que alguien haya muerto Pero Estoy seguro Que varios han muerto Contra ese perro Muy bien Para allá Hay otro enemigo Recuerdo yo Hay otro enemigo por allá Pero Ese lo dejaremos Para el siguiente video Es un enemigo fuerte La verdad Trae una katana Una buena katana Dejele Que te he escuchado Por aquí hay uno No queremos recibir daño Ok Ese que está ahí No sé si se lo alcancen A ver Es un buen Guerrero Se llama maestro de la espada Y no por nada Se llama así Así que Ese Lo dejaremos Para el siguiente video Les mostraré un truco Como Matarlo Sin siquiera Enfrentárselo Espero me salga El truco Solamente Es alterarlo O sea atacarlo Y después Hacerte hasta acá Moverte Y él solo Se estará moviendo Como si todavía estuviera Combatiendo contigo Y Hará un movimiento Con el cual Se caiga Se caiga el vacío Y se muera Y nos van a dar las almas Nos van a dar como Dos mil almas Con las cuales Podemos subir unos cuantos niveles Y Primero Se perderá el Objeto que nos iba a dar Ok Llegamos al saltario Del enlace del juego Como decía Se va a perder el objeto Que nos va a dar Pero si descansamos En esta hoguera Y luego vamos a ver Otra vez el objeto El objeto Estará ahí Y lo podremos tomar Es una espada La espada que trae Es una muy buena espada Ok Aquí Clavaremos la espada Que hemos Recuperado Esta Es La verdad Me encanta Esta señorita Digamos así Una NPC Que me encanta mucho Ella nos estará ayudando En nuestro viaje Con ella podremos subir de nivel Cosas así Allá está un herrero Con el cual Podemos mejorar las armas Aquí está Alguna anciana Con la cual Podemos comprar objetos Y aquí están Los cinco tronos De los señores de la ceniza Cuatro de ellos Se fueron Que Bueno Tres de ellos Son señores de la ceniza Como voces De los voces principales Pero En el último Es el más principal Que es el príncipe Príncipe de Lodrich Que es el más difícil Pero a la vez Como ya dije antes Uno de los mejores combates Muy bien Pues aquí voy a dejar el video Que abrimos la espada Y nuestra misión Está completa Aquí lo dejaremos Por hoy Y Avanzaremos en el siguiente capítulo Llegaremos Espero llegar yo Espero Sí Que lleguemos Al siguiente jefe Y derrotarlo De igual manera Que hemos vencido esto Sin más Me despido amigos Espero verlos A la próxima Denle like a este video Y suscríbanse Si les ha gustado Mi contenido Y Espero yo Que puedan seguirme acompañando En la siguiente aventura Hasta la próxima Nos vemos